¡Suscríbete al canal! No sé si es un Gashly quizá, pero... No sé que otro con Fatama podría haber, porque... No he visto otro todavía, creo. Dribblum. Para Dribblum ya hemos tenido una tarea con Dribblum, así que dudo que sea. Bueno. Hay algo aquí dentro. De eso no cabe duda. Tu inspecciona bien a fondo. Ha entrado, ¿no? ¿Se supone? Vale. Mira, vamos a ponerlo así en primera persona. Seguro que va a estar guapo investigar esto así. No veo nada raro. Voy a ir al tercera persona porque no sé... ¿Qué pasa? Dentro hay planos arquitectónicos enrollados e incluso un voz listo de Magikarp. Tal vez sean propuestas de diseño para la sede. En el doble día del hotel apartado se aprecian unos pelos negros. La ropa del interior está plegada con mimo. Me manda un sutil aroma, como si hubiese contenido alguna valla. He escuchado un golpe. Oye un ruido proveniente de la entrada. No creo que haya concluido tu trabajo, ¿no? ¿A ver si quieres tomarte un descanso? No. Hay algo aquí dentro. De eso no cabe duda. Te inspecciono bien a fondo. A ver si me están donando que salga. Aquí no puedo interactuar con nada más. Sí, tengo que salir. Me están donando que salga. He escuchado hoy un Pokémon, ¿eh? Digo yo que hay algo oculto por ahí. Retomo la investigación en cuanto te venga bien. ¿Pero en serio? Pero si dice... Se ha escuchado un ruido proveniente de la entrada. Y me está mandando el objetivo a que salga. ¿Otra vez? Investiga la casa. Vale, interactúo con esto. Hay un ruido proveniente de la entrada. Y me está mandando que salga. Ah, será aquí. Pero me está mandando que salga. Hay un ruido bajo la tela. Retirarla. Crick-crack. ¿Cómo voy a crick-crack? Me ha saltado chispas como si hubiese pasado algo por delante de ti. Crick-crack. ¿Qué época me voy a hacer crick-crack? Hay un ruido proveniente del tatami. El tatami es esto, ¿no? Un pichu. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Estás bien? Un pequeño pichu. Un momento, ese pichu no será... Puede sonar extraño, pero juraría que ese es el pichu que encontré herido en el bosque. ¿Y estaba ya? ¿Me estás dando las gracias por haberte curado? Así que el intruso en cuestión tan solo era un pichu que quería darme las gracias. Y yo pensando que se trataba de algún terrible monstruo, tanta preocupación para nada. ¿Vos a creer? Luego una, acepta esto como muestra de mi impresión. Hostia, me lo quedaría yo, el pichu, ¿eh? ¿Qué te voy a dar la otra? ¿El pichu? El pichu se ha mirado. Vale, pues nos vamos. Espérate que igual lo que me estaba marcando era la principal, ¿no? Claro, lo que me estaba marcando para salir era la encomienda y no la petición. Bueno, vale, chicos. Pues vamos a, vamos a, vamos a irnos aquí. Sí. Nos vamos a ir de aquí porque en principio no veo más misiones. Esto es todo el Zubat. Aparición masiva Zubat. Esto no lo había visto yo nunca. Vale, hay que venir hasta aquí. Aquí hay, bueno, aquí hay una petición. Sí, pero aparte de la petición hay que ir para allá. Pues, chicos, vamos ya para allá. No, mucha, mucha petición. Mucha petición entre el episodio anterior y este. Mucha petición. Vamos a ir ya a lo gordo. Y es a por, bueno, investigar todo el tema de Lilligan. Lilligan de Hisui, ¿eh? Que no sé qué tipo es. No sé qué tipo es. No sé si era lucha. Me quiere sonar que era lucha el Lilligan de este de Hisui. A ver, en el baúl. Vamos a echar un vistazo al baúl. Vamos a echar un vistazo al baúl. Vale, esto lo voy a dejar aquí. Los vonguris me los llevo. Los guijarros también me los llevo. Puerros, revivirotes. Puerros y revivirotes debería usarlos para hacer revivir. Pallas. Madera la dejo por aquí de momento. Madera, a ver si encuentro más. A ver si encuentro más. Vaya Tania la vamos a dejar aquí. Vaya no sé qué, no sé cuánto. Miel brillante que se quede ahí. O mi bulbo se puede quedar ahí. La grajea ofensiva lo voy a llevar. Por si acaso. ¿Esto qué? Deberán atraídos allá donde los lances. Nada, esto afuera también. Vale, ordenate. Ordenate un poco. Ok. Me voy a llevar los revivires. Me voy a llevar los revivires. Ordenate esto también. Y ya está. Yo creo que me llevo los revivires. Llevo las pociones y tal. Y llevo puerros y revivirotes para hacer más revivires, más pociones o lo que sea. Ok, vale. Vámonos. Sí, me ha llegado informes de apariciones masivas, dice. Así que ve con cuidado. Podríamos ir aquí, ¿eh? A ver esto que es esto de las apariciones masivas. Hombre, con esto... Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Que es la primera vez que vemos esto. Con eso seguramente rellenemos la página de Pokédex de Zuba, ¿eh? Muy probablemente. A ver, márcate esto en el mapa. Está marcado, está marcado, está marcado, está marcado. Allí. Está marcado allí. ¿Por dónde puedo ir? Por aquí, ¿no? Tío, todavía no me da la posibilidad de lanzar la Pokéball desde la montura, ¿eh? Cosa que de verdad, de verdad me sorprende. Por aquí, ¿no? Ojo, aquí hay un Pokémon. ¿Qué es ese giardos? ¿Qué es ese giardos super lagueado? Que además está volando. ¡Eh! Un Burmy tipo planta. Vale, voy a intentar atraparlo. Vale, esto está ordenado ya. Pues lo voy a tirar a los Super Bowl. Supongo. Supongo porque no tengo Pokéballs. ¿Uno? ¡Burmy! Se ha enfurecido. Sí, sí, enfurecete todo lo que quieras. Es que si lo ataco lo voy a matar, tío. Mira, mira, mira que lo saco. Debo hacer ataque rápido. Vale. No lo he matado porque se ha subido ataque y defensa. Me baja el ataque. Vale, ahora está en amarillo. Tío, una Super Bowl atrapa testa, salí del 9. Tío, es un Burmy de mierda, tío. No me toquen los huevos. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, ahí está. Burmy atrapado. Esta forma de Burmy no la teníamos. No la teníamos, esta forma de Burmy. Mira, llegados, eh. Por aquí, no, por aquí va a resultar que no puedo ir. Aquí no puedo ir. ¿Por dónde puedo ir? Pues no sé si por aquí. ¿Eso es un Luxio? Por un Luxio no un Zinx. Un Luxio no, pero sí es un Zinx. ¡Eh! ¡Eh! ¡Stanley! ¡Stanley! ¡Uf! Estaban intentando huir, eh. Estaban intentando huir. ¡Oh! ¡Stanley atrapado, chicos! Pues, Stanley se va a venir al equipo, eh. Vamos, de cabeza se va a venir al equipo. De cabeza que se va a venir al equipo de Stanley. Al igual que te he ido, o sea. Vale. Adiós, Zubat. Yield por aquí. Aquí el que brilla. Vamos a tirar esto aquí rápido. Me intento atacar a Zubat. Me intento atacar a Zubat. Bueno, vámonos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero la verdad es que sí es una zona de Zubat a tope. Eh. Hostia, no, no quería hacer eso, no quería hacer eso. Vale, no, no, no quería salir con el huirider para que me viese el Zubat. Pero bueno, ya que he salido. No, lo cargamos. Adiós, Zubat. Estoy viendo... Vale, píllate aquí, píllate aquí esto, por favor. ¿Esto qué es? ¿Un Yield Alpha? A ver. Eso parece. Eh, lo que estoy viendo es la... El alma aquel. El alma aquella. ¿Por qué? ¿Por qué me parece como si vienes a atacarme a alguien? Quiero trapar el Yield este. Yo pensaba que los Alpha solo aparecían con Pokémon, que ya estaban en... En una fase más avanzada. Corre, 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 corre. Vale. A un Alpha tú no le puedes tirar una... Una bola así de gratis, ¿no? No, yo diría que no. Yo diría que no. Vale. Vamos a combatir con el 3-Yield este. ¿Nivel 29? ¿Qué? Me voy a tirarle un hidropulso y dudo que lo mate. Ah, pues sí, sí que lo mato. Bueno, no quería matar a un Yield Alpha. Vale, ¿esta es la zona que dice zona masiva de Zubat? Hombre, alguno que otro hay, eh. No, no nos vamos a engañar que alguno que otro hay. Tanto como considerarlo masivo. Bueno, voy a hacer todas las Pluma Ball que pueda. Y ahora vamos a hacer todas las Super Ball que pueda. Vale, y ahora voy a hacer... Tengo 3 Revivires. Vamos a hacer... Otras 4 más. Y Super Pociones. Puedo hacer 2. Vamos a hacer... Ah, no, solo puedo hacer una. Vale, necesito hacer una poción. Y ahora sí puedo hacer 2. Vale, y Pociones. Vamos a hacer una más. Vale. Hemos hecho aquí una creación buena, ¿no? Las Peso Ball es que no me convence mucho. Fíjate tú. Fíjate tú que la Peso Ball no me ha convencido mucho. Pero ahí hay Weasel. Y aquí hay este Zubat. Me doy un Graveler allí. Bueno, a ver si he atrapado los 2 Zubat. Y el Graveler ese... El Graveler ese a ver si lo cojo desprevenido. Hombre, decir que esto es una zona masiva de Zuba... Te he visto 2. ¿Sabes? Pero oye, ¿tú quieres considerar una zona masiva? Lo consideramos una zona masiva. Lo digas. A ver tú. A ti te puedo tirar cosas, ¿verdad? A ti te puedo tirar cosas. Esto te lo puedo tirar. ¡Pum! A ti. No se ha enterado mucho, ¿no? Se puede atrapar. Se puede atrapar al Alpha, ¿eh? Pensaba que no se lo podía tirar Poké Ball. Vale, mira que lo he intentado dejar tocado y tal, ¿eh? Pero no ha colado. No ha colado, no ha colado. A ver. ¿Cómo funciona esto, tío? Si te tira una Fran Buke. Le tira una Fran Buke al lado. ¿Y qué pasa? Se pone a Coma y se la... Mira como rueda, mira como rueda. Vale, está entretenido, está entretenido. Está entretenido. Y le tira una Peso Ball. Que sí que pesa, sí que pesa. No, nada. Pues, chicos. Habrá que combatir porque el Graveler este está complicadito de atrapar. Nivel 30. A ver, no sé si me va a aguantar el golpe. Si me aguanta el golpe, lo intento atrapar. Si no, lo mato y va a dar experiencia. Vale, se queda en rojo. Vale, se queda en rojo. Lo que pasa es que esta de que me matase me la estaba viendo yo venir. Me la estaba viendo yo venir. ¿Qué le puedo sacar yo a este? Buah, me es súper eficaz a casi todo. Me es súper eficaz a casi todo. A ver si te dio esa. A ver si te dio esa aguanta un golpecito o algo. ¿Y tú? ¿Te atrapas o qué? Que son difíciles atraparlos alfa, eh. No os creáis que voy a perder mucho tiempo con este, eh. Si se atrapa bien y si no, pues me piro, eh. Oh, se ha atrapado. Ahí está. Pues mira, hemos atrapado un Graveler alfa. Guay. ¡Hostias! Vale, 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 vale. Esto sí es que es una manada estas de Zubar. Esto sí. Esto ya... Esto ya sí es otra cosa. ¡Uf! ¿Cómo se lo he esquivado de eso, eh? ¿Cómo lo he esquivado de eso, eh? Vale, había visto yo por aquí un Wizard. Efectivamente... ¡Mira, mágica! Vale, Wizzel, Wizzel, dime que eres un poquito grande, tío. ¿En serio? ¿No se ha atrapado el Wizzel este? ¿Qué haces que no te atrapas? ¿Qué haces que no te atrapas al 15? ¡Ojo! ¡Ojo! Que había un Zubat ahí atacando, güey. Vale, nada, nada. Vamos a hacerle... Yo qué sé, voy a hacerle cuchillada. No sé si voy a matarlo. Pues sí, se lo mató. Tampoco me voy a rayar si lo he matado, ¿sabes? No me voy a rayar lo más mínimo. Hay un Staravia por ahí. ¿No había visto el Staravia? Pues ahí te quedas. Ahí te quedas, Staravia. Ahí te quedas. Ahí te quedas, Staravia. Ahí se queda el Jiu, chicos. Y... Yo creo que no voy a perder ya más el tiempo. Vámonos aquí. ¿Puedo hacer un viaje rápido? Yo he venido a investigar lo del Zubat y al final me llevo un Graveler, no sé qué. El no sé cuánto. Pero yo me quiero irte aquí. Yo me quiero irte aquí. Déjame... No me dejas hacer un viaje rápido. ¿Ahora no me persigue nadie? Vale, me dejan ir a la base de aquí. Ah, pero no me dejas hacer... No me dejas ir a la base de otro lado. Vale. Pues déjame. ¡Hostias! Vale, espérate que justo aquí... Que justo aquí tenemos. Vale, justo aquí tenemos este objeto perdido. Y ahora sí. Eh, nada. Vámonos a la base de la loma. Y dentro de la base de la loma supongo que puedo ir hasta otro sitio. O tengo que volver a Villa Jubileo. ¿O cómo está el tema? Sí, te voy a informar de los avances. Mira, me ha llevado un Graveler al alfa. Primero Pokémon alfa que trapo. A ver. Mira, Pokémon alfa capturados. Me dan más dinero por eso. Ok. Me va a actualizar cosas en la Pokédex. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. Muy bien. Stadler, es verdad. Stadler, tío. Stadler, hay que ponerlo en el equipo, eh. Hay que ponerlo en el equipo, Stadler. Que no sé cómo evoluciona en Wildeer, pero lo vamos a poner. ¿Qué tenéis pensado hacer? Seguir investigando. Claro, seguir investigando, pero... Quiero investigar en otra zona. Tengo que volver a Villa Jubileo. Tengo que volver a Villa para poder... Hacer un viaje rápido a otro sitio. No sabía yo esto. Si no, no habría perdido el tiempo con todo esto de Ozuba. De hecho, esto, esto que acabo de hacer de Ozuba y tal, es algo que quiero dejar de hacer porque si no los episodios se van a hacer eternos. Si no los episodios se van a hacer eternos, la serie se va a hacer eterna y no quiero una serie de 100 episodios, ¿sabes? Y todo el tema de esto de las capturas estas que yo estoy haciendo, pues puedo hacerlo fuera de cámaras. Vale, vamos a incluir a Stadler. Vamos a incluir a Stadler y vamos a quitar... Es que, a ver, me gustaría tener un equipo compensado. Voy a quitar a Staravia que es tipo normal, tío. Sí, voy a quitar a Staravia que es tipo normal. Volador también, pero es tipo normal. Vamos a dejar a Luxio y a Weasel. Que tienen alternativas ahí, ¿no? El eléctrico, el siniestro por un lado y el agua con el hielo por otro. Sí, vamos a dejarlo así. No tengo más Pokémon que tenga así evoluciones nuevas. No, en principio no. No, en principio no. Pues vale. Ánimo con las investigaciones. Muchas gracias. ¿Cómo evoluciona Stadler y en Weirdia? No tengo ni idea. Pero, pero ni idea. Ya lo veremos, supongo. Ya lo veremos. ¿Están todos curados? ¿Están todos curados? Vámonos. Hostia, son apariciones masivas ahora de Chinchar. Hostias. ¿Cómo fue más para llegar a esa isla? Vale, para llegar a esa isla hay que cruzar agua. Y no tengo más Kuleon. Vale, vamos a ir... Eh, sí, vamos a ir ahí. No sé a qué parte. ¿Dónde tengo que ir? No sé a qué parte. Vamos a ir a Pantanal, por ejemplo. No sé cuál está más cerca del punto al que tengo que ir. ¿De qué manera engulló a los fumiñoles de Ardizo a la chica de antes? A todo esto he visto, al general ha montado sobre Ursaluna excavando en busca de tesoros enterrados. Quizás sea verdad que tiene un olfato muy fino. Ursaluna es ahora capaz de rastrear el dolor de sera. Sigue la señal azul para dar con ella. Vale. Vale. Mira, por aquí. Por aquí viene el olfato azul. Como en esta dirección, ¿no? Joder, Ursaluna como tira de rápido, ¿eh? No, no, no. No te vayas. No te vayas. He fallado, he fallado a la primera. He fallado, he fallado a la que he tirado. Bueno, ¿dónde está esta chica? Estamos ahí. Quiero borrar a la derecha. ¿Es como por aquí? Ah, que esto no lleva a nada. Esto parece que se pudiese romper, ¿no? Vamos, vamos. Yo no sé si eso se podía hacer. Ah. Mírala, si está aquí. Ey, ey, ey. Está aquí, pero hay un Onix. Hay un Onix aquí delante. Y hay un Stanky. Un Skuntank. Un Skuntank. Ojo. Te voy a tirar la PSOV a la Skuntank. ¡Hostias! ¡Hostia, me he tenido que acercar muchísimo, eh! ¡Ojo! ¡Vamos! Nivel 35, hostias. ¡Hostia, estamos en unos niveles ya... ...interesantes, eh! Voy a intentar acercarme al Onix. A ver si el Stunky este no me molesta mucho. Vale, sí, me he visto a la Onix. ¡Me he visto a la Onix! Vale, ya trapecemos a la Onix en otro momento. ¿E empezó a llover? Hola, Sera. ¿Qué estás haciendo? Te vas a mojar, Sera. Por la lluvia, eh. Por la lluvia. Anda, Sashaka. Al final lograste ayudar a Ursaluna. Así es. Oye, muchas gracias. Oye, ¿cómo logras dar conmigo aquí? Gracias a Ursaluna. O sea, no me ha rastreado el olor de los fumiñoros que me tomé. ¿Qué olfato tan bueno tiene? Se nota que es el ascendente de los fumiñoros que recibieron el don del Gran Sino. En fin, ahora parece que los cielos me hayan castigado por algún motivo. Un poco me he atacado y me he torcido el tobillo al escapar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Te llamamos? Sera, ¿verdad? ¿Eh? Esto genera, yo no pretendía... Quería aprovechar para disculparme. Pensaba que era una chavala de clan de la Bande sin más y te traté de forma irrespetuosa. Espero que tengas a bien perdonarme. ¿Cómo? Ah, creía que... No recae sobre ti la culpa de que Líligan te haya enfurecido. Ni tampoco la de que el humor de Ursaluna se haya visto afectado. De hecho, algo me hace pensar que intentabas ayudar. ¿No es así? Y me digné a prestar atención a lo que quisiste decirme. Tonta y terca de mí. Tantos años en mis espaldas y a veces no parece que se vean traducidos en sabiduría. Yo tampoco sé... Me explicará muy bien. Ursaluna empezó a comportarse así tras acercarse a Líligan y alfatear su aroma. Líligan ya había sido presa de la furia cuando eso pasó, así que supuso que esa fue la causa. Qué curioso. Sí que la fina pátina de polvo que cubría su plaje era de Líligan. Por cierto, ¿qué le ha pasado a Tutu Villa? Bueno, doscientes que haré mientras reunía los ingredientes para fabricar calmasferas. La razón por la que me pasé por Villa Jubiló fue para pedir ayuda al Equipo Galáxia con el asunto de Ursaluna y para aprender a usar las mesas de trabajo para crear objetos. Fue entonces cuando el profesor Lavender me habló de las calmasferas. Partí de inmediato en busca de la comida favorita de Líligan para prepararlas. Pero, como puede ver, los Equipo Galáxia conocéis todo tipo de técnicas y artilugios. Me gustaría aprender más. Antes de nada hay que solucionar el problema que tenemos entre manos. Nada más. ¿Por qué decidiste encargarte de todos estos problemas tú solamente a Caudre de acudir a mí? Porque claro, ¿por qué habría nadie de gonciar en un líder que no ha estado en la presencia de Gran Sino? Y que además no lo es suficientemente sagazco como para percatarse un cambio tan obvio en el comportamiento de Líligan. Oye, José Ángel, llevaré a las calmasferas que Sera ha preparado a la arena del escenario. Nos veremos allí. Todo se solucionará, ya verás. José Ángel será capaz de calmar a alguien. José Ángel has de dirigirte a la arena del escenario donde se encuentra el altar señorial de Líligan. Yo me encargaré de Sera. Descuida. El querido Igorel la llevará a cuestas. ¡Cambibarel! No se le ve muy grande como para llevar a cuestas a una persona, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale. Allí está Onix. A ver si podemos coger al Onix. Si es prevenido, ¿no? No he visto al Onix. Parece ser que sí. Oye, si me has visto, luchamos. No pasa nada. Voy a hacer la cuellez para intentar no matarlo. Vale, ha salido bien. Hidropulso lo habría metado seguro. Terra Temblor. Ah, crítico de Terra Temblor, tío. Los críticos que me meten es increíble, ¿eh? Vamos con una PSOB, tío. Es un Onix. El Onix pesa, seguro. Uno. Uno. Vamos, vamos. Digo uno como si fuese uno, dos, tres, cuatro de los juegos originales, ¿no? Pero aquí pega un giro y al segundo es cuando ya se decide si se trapa o no. Eh, Onix, me estás molestando, ¿eh? Me estás molestando, Onix. Sí, me estás molestando. Voy a sacar otra diosa. Onix, me estás jodiendo. Terra Temblor, crítico. Te escapas de la PSOB. Me estás molestando. Vamos con una super. Vamos con una super. Uno. Y dos. Es que es uno y dos, tío. Es que siempre digo lo de uno, tío. Es que siempre es uno, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Mira, por ahí hay un Skuntank. Veo un Jarro Celeste por allí. Un Stunky. Mira este. Mira este que no se va a alterar de nada. Tú. Vuelve para acá. ¿Estás ocupados? ¿No viene a atacarme? Sí. ¿Va a venir a atacarme? O no. Pues viene a atacarme. Tío, ¿por qué atacan antes que yo, de verdad? Es que mira lo que quitan, tío. Es que es una barbaridad, ¿eh? Terra Temblor, mátalo. Te doy rosa. Venga, hasta luego. No, no me estás viendo. No me estás viendo, tío. Bueno, si Stunkies a estos agresivos me están dando pereza, ¿eh? Otra vez me atacaba antes, tío. Es porque es más rápido que te usa, porque es que si no, no lo entiendo. No lo sé. Hostia, hostia. ¿Habéis visto que se ha movido el personaje, tío? Como si le estuviese afectando el Terra Temblor. Hola, Ippodon. ¿Qué tal? Buah, este guijarro celeste. Vamos a pillarlo, ¿no? Hostia, que viene, que viene, que viene. ¡Ippodon! Espérate, espérate. ¿Yo he capturado Ippodon? Creo que no he capturado yo ninguno Ippodon. ¿Eh? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? El Stunkie me atacaba antes a pesar de que ya me ha atacado a mí. Terra Temblor. Ippodon me ha desaparecido. Ahí está otra vez de vuelta. Intentamos atrapar a Ippodon. Buah, pero si no tengo a los Wizzle, ¿eh? Mira, mira. ¡No, no, no, no! Quilaba, vuelve, quilaba, vuelve. ¡No, se ha dado la vuelta! ¡No, pero ¿por qué te ha dado la vuelta? ¿Por qué te ha dado la vuelta? Voy contra Dursa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sabes? Nivel 34, cuidado, ¿eh? Oye, me atacan siempre antes. Me atacan siempre antes. ¿Y le pongo más rápido que Dursa? Ahí ya empiezo a tener mis dudas, ¿eh? Ahí empiezo yo ya a tener mis dudas, ¿eh? Tengo que huir, ¿eh? Tengo que huir, ¿eh? Ahí está el de saca 20 niveles y los otros 6 son debibles al Tierra. Tengo que huir. Tengo que huir de este combate. O con darle una hipnosis. Pero bueno, la hipnosis no duerme. La hipnosis no duerme. Oculto. Está oculto tras una cortina de humo grumo. Lo que dificulta que los movimientos de sus rivales lo alcancen. Pero... No impide que ya se tire una pesa. Pero, o sea, sin quitarle vida ni nada, igual es difícil, ¿no? Pues no es tan difícil. Hipóton ha atrapado, chicas. Hipóton ha atrapado. Venga, vámonos. Vámonos, pero vámonos de verdad, ¿eh? Vámonos de verdad. A ver. ¿Puedo encontrar alguna cosita por aquí? ¿Usa luna? Por ahí abajo debe haber algo. Por ahí dentro de esa aparición masiva de Pokémon había algunos que tenían un color distinto. Hostia, no me juegas. Es que en las apariciones masivas hay más probabilidades Shiny. ¡Oh! Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Por cierto, no capturó a los Magikars de antes, ¿eh? No capturó a ningún Magikars de antes. A ver, por aquí tiene que haber algo. ¿Qué me han atacado? Tío, estoy buscando porque aquí debe haber algo. Es que mira. Aquí, aquí, aquí. Cógelo, cógelo. Cógelo y vámonos. Cógelo y vámonos. ¿En serio, tío? No me caben más cosas. Vámonos, anda. Vámonos, vámonos. Mira, esto parece un campamento. Parece y es. Parece y es. Déjame, déjame descansar. Anda. Déjame descansar. Sí, déjame descansar. Sí. Un ratito. A ver, vamos a enfrentarnos a un Lilligan, que es tipo planta. Que creo que es tipo lucha. Vamos a poner a estar ahí en el equipo. Vamos a poner a estar ahí en el equipo. Voy a quitar al... No sé, alguno hay que quitar. Alguno hay que quitar. A esta línea, yo no sé, me los voy a quitar porque quiero subirlos de nivel. Voy a quitar al... A mí tampoco lo quiero quitar, que es ahí. Vamos a quitar al Luxio. O bueno. Vamos a quitar al Weasel, ¿no? El Weasel tiene el puño de hielo. Al Luxio lo vamos a dejar por aquí, presente. Porque puede aportarnos. Bueno, de hecho, espérate. Espérate. Acabo de atrapar un Skuntank que está a nivel 35. Que es tipo veneno. Espérate, ¿sabes? Espérate, que es que igual ni Weasel ni historias, ¿sabes? Y Weasel ni historias. Vale, el Weasel y el otro los voy a... A ver. Ahí está. Lo vamos a dejar en el 8. Vale, para tenerlos ahí a mano. Y yo creo que no voy a poner a nadie más. El Golbat... El Golbat podría ser bastante útil también, pero bueno. Yo creo que con esta Arabia es Skuntank. Y lava también es tipo fuego. Ponidas tipo fuego. Y tendrías a Starler no los voy a quitar del equipo. Ya os lo he hizo. Así que... Nada, llevamos 33 minutos. Voy a dejarlo aquí, tío. Es que esto es uno parar. Tío, esto es uno parar. Empiezas aquí y no paras. Y no paras. ¿Esto qué es? Una cura total. Pues venga. Pues venga. Pues muy bien. Pues chicos. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. En el siguiente episodio seguiremos. Con más... Hostia, si yo no sé ni para dónde estoy yendo. Si esto está aquí, en la otra punta. Hasta un viaje haciendo rápido. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si no sabes, podéis dejarlo por aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Tengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!